Me quiero traer mejor Toma A ver, perdón, perdón Cristina, ven Ah, ¿cómo van? ¿Calcetines? Me imagino que ocupan, ¿verdad, mijo? Ahí está, toma Cristina Dos camisetas que me pidió la Cristina Dice la gente ¿Por qué Cristina, Carlos, la perdonas? Porque es una de mis preferidas, la Cristina Es una de mis preferidas ¿Y por qué el año a veces se va y viene? Es cosa de ellos Yo no soy nadie para decirles No se vayan ¿Quién le podrá gustar mucho que digas A mí, a mí? ¿Seguro? Los mexicanos también Ah, bueno, ok Entonces, mañana les voy a traer Sabón, champú Todo, 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 todo Oye, entonces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está Entonces, Dani Ya sabes Cero gente Ya vinieron, no vamos a molestar ¿Ves? Este, pero yo no le hice caso Me hice desdormido que no vi Y grito y grito Ay, mejor me voy a caer No, no, no salgas O si sale José ¿Qué se le ofrece? Porque tú te ves muy débil Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué le ofrecen? No está culana Ya no vive aquí ¿Dónde está? La bonita La bonita te dijeron Sí Pues sabes si es la Cristina Yo creo O por quién Preguntaron por la bonita ¿Serás tú? No, era el señor El del cantante El que vino a pescarte Ay, cantante Mira, este señor Ese señor Sean amables con él Ese señor tiene un ojito malo Y canta Y un ojito malo A él, dígale Usted es el que escribe canciones Sí Dile Gilbert no ha venido Pero pues me dijo No, padre Estaba haciendo su escándalo Ándale No, estaba haciendo su escándalo A poco No, era un malandro Entonces déjalo Yo me encargo Tú nomás no salgas Porque los vecinos No tienen caso Si no salgan No salgan Entonces ahí están por lo pronto Sí, allá Me da mismo Te pega bien Me da A la hora Se le pone el culo Sí Cuando ya lo citas caliente Pero no al José Al José no Ay, madre mía Vamos a hacerle ir Me va a levantar el ánimo ¿De verdad, hijo? Yo te levanto el ánimo Y al José Ya ni eso Este que se le caiga Miren amigos Qué bonito Fresco, fresco Cada vez No, pero ya en serio Cada vez que sientan ustedes Que el aire ya Ya está A echarle agua, mijo Sí En lo que alguien Me trae la bomba Ay, se me olvidó La bomba La bomba de discordia Sí Ahí anda vendiendo Bombas, bombas Oye, mi Alexo ¿Dónde? Anda vendiendo bombas Ahí en el crucero Bombas de cooler Nuevas, nuevas Fíjate, no madre ¿Qué pasó? Entonces la gente que dice A ver, Héctor Ok Voy a entrevistar a estas personas Y ahorita platicamos ya Pura de cámara ¿Sale? Sí, aquí vamos a estar Sí, aquí vamos a estar Sale, mi José Sí, padre ¿No has tomado? No, ya no No, que tome nada más No, ya me estoy yo encastigado Ya Ay, ya No, no No estoy encastigado Es que vas a dejar de beber Ya estoy Ya tengo que desarrollar No No, pues que bueno Acuérdate que Lani Quiero ver Unos botas de alcohol aquí Yo dije Venga con aliento de alcohol Porque no lo dejo entrar Y ni te andes brincando Porque entonces No más Vuelves Es cerco Gracias a ti Me lo haces todo Voy a comprar un teléfono Voy a comprar un teléfono Para llamarle rápido A la policía Y te lo lleve Sí Mira Lani Mañana te voy a comprar Un teléfono Pero esos caídos Sí, esos sí No sé de cuál Pero cuídalo Chiquito, chiquito Para una emergencia ¿Ok? Sí No le prestes el chiquito A José No, el teléfono Porque lo va a vender ¿Ok, José? Sí Arrasa, arrasa Ay, mira Ahí tienes a manzalocos Ahí Así Así que ya sabes, José Cuando estés dormido Te lo va a cortar Aguas Pero el pelo O el bigote Sal amigos Ok La gente te quiere Lani Los quiere Dicen que Manda un saludo A toda la gente Gracias por favor Y que Dios me los bendiga A toda la ciudad Así es Gracias